Hola a todos, soy David López de digitalred4u.com Bienvenidos a la fotocrítica número 20 En esta fotocrítica, bueno, lo primero de todo es anunciar el ganador de la fotocrítica anterior, de la fotocrítica número 19 Pero bueno, antes de todo, os quiero enseñar, este es el nuevo sitio desde donde voy a hacer digitalred4u.com Bueno, esta fotocrítica se ha retrasado un poco sobre todo por el tema de la mudanza, como podéis ver Tengo todavía esto por aquí lleno todavía de cajas y todavía me quedan muchas cosas que sacar de las cajas Entre ellas, las camisetas de digitalred4u.com Bueno, como os estaba comentando, bienvenidos a la fotocrítica número 20 Lo primero de todo es anunciar el ganador de la semana anterior, de la fotocrítica número 19 Y vamos a recordar las fotografías que eran candidatas a llevárselo El tema de la fotocrítica era velocidad, ¿vale? Velocidad, dentro de ello entraba movimiento y bueno Pues bien, la primera fotografía de los perros que veis sería la de Ángel Luján La segunda es la de Bernardo Guzmán La del coche de Enrique Rodríguez La de los patos de Rola L Y la del coche de Rally de Marx ante Euraria Vale, pues de todas ellas, el ganador unánime ha sido Ángel Luján con el 50, 56 votos Y el 49, 56% de los votos, ¿vale? Ángel ha tenido un apoyo social muy grande Ya que en el digitalred4u.com habéis puesto muchos comentarios en apoyo a Ángel Luján Os agradecería que los comentarios que pusierais en relación a esto los hicieseis sobre la entrada del top 5 ¿Vale? No sobre todas las entradas porque así lo que hacemos es colapsar un poco la web Bueno, pues anunciado el ganador, felicidades Ángel por haberte llevado a la fotocrítica número 19 Estarás en el sorteo que haremos a fin de año Vamos a pasar a las fotografías que me habéis enviado esta semana En relación a la noche, que era el nuevo tema de la fotocrítica número 20 Pues bien, vamos a ver primero el grueso de fotografías que tenemos, ¿vale? Y luego iremos con el top 5 Bueno, esta primera fotografía, como veis, es una fotografía que está bastante movida Podéis ver como se aprecia un tejado y tal Bueno, creo que busca más la extracción, ¿no? Como podéis ver Porque realmente no hay un encuadre definido, ¿no? Tenemos la puerta, tenemos la luna No sé, además parece que hay como una iluminación con flash Personalmente creo que no es una fotografía Creo que es una fotografía en la que hemos buscado algo ¿Vale? Hemos buscado la rareza que tiene Más que, pues eso, una composición O una armonía en aspectos fotográficos Bueno, la siguiente fotografía parece el reflejo de unas luces O de una fuente o algo similar ¿Vale? Pero es igual que la anterior No acabo de verle nada a la fotografía ¿Vale? Creo que también hemos buscado igual que la anterior un poco la rareza Más que, pues eso, un cierto criterio Bueno, la siguiente fotografía es de una vela Es una fotografía que todos hemos hecho alguna vez Y si os fijáis Bueno, no tenemos Yo creo que no está exactamente el foco perfectamente sobre lo que es la Bueno, parece más que para la resolución Si parece Pero seguro que vosotros, muchos de vosotros estéis pensando ¿Qué le falla a esta fotografía? Pues le falla que está en el centro Tenemos la vela completamente centrada ¿Vale? Y os recuerdo la regla de los tercios que consiste En dejar a un lado el sujeto principal de una escena ¿Vale? Esto es importante porque le damos mucho más peso a una fotografía Si sacamos el sujeto principal del centro Por ejemplo Bueno, es que tengo la ventana muy grande ¿Vale? Si lo sacamos del centro siempre vamos a tener más fuerza Fijaros cuando veáis entrevistas en televisión Cuando vayáis al cine Vais a ver que siempre, casi nunca, está el sujeto centrado Bueno, la siguiente fotografía es de un cartel de circo Creo que está un poco sobreexpuesta Yo creo que trabajándola Editando la fotografía Podríamos haber bajado un poquito lo que es la exposición Y hubiésemos conseguido Que este aura que tiene las letras de circo Así como que sobresalen mucho Creo que reduciéndolo hubiésemos dado más fuerza a la fotografía ¿Vale? Además estas pequeñas luces que tenemos aquí a la derecha Creo que le dan un equilibrio muy bueno a la imagen Esta es la fotografía Bueno, es de un puente como veis Y prima por los elevados que tenemos en el cielo Pero la gran pena es que Ahí parece que haya muchísimo ruido No sé si es un ruido o es por el Pixelado de la baja resolución ¿Vale? Pero creo que es lo que le falla bastante a la fotografía ¿Vale? Ese No sé cómo es el ruido Por lo demás, bueno Por así decirlo Hemos respetado la regla de los tercios Dejando la parte de abajo Lo que es la zona del puente Toda la zona de edificación Y arriba hemos dejado completamente Pues todo el aire del cielo Pero no sé Por la noche suelo Me suele a mí personalmente Gustar más buscar los reflejos Reflejos en agua Como en este caso, por ejemplo Bueno, esta fotografía es como de una pequeña parroquia Que tiene una iluminación un tanto curiosa Para ser una edificación de estas características Y bueno, creo que No sé El sujeto no es que esté O está algo centrado Pero creo que le falta algo Una historia, algo de fuerza Creo que no ayuda a tener estos edificios que tenemos detrás Que son edificaciones modernas Tenerlos en parte iluminados Creo que es una cosa que le quita Como dramatismo A la figura principal Que es como la ermita esta Esta es la fotografía Bueno, es una fotografía que me ha gustado bastante No por el... Es la típica fotografía Con las líneas estas que hacen los coches en las carreteras Pero hemos colocado un sujeto central No sé Pegas Que el sujeto está en el centro Pero bueno, como está acompañado de estas líneas Pues creo que le da bastante sentido a la imagen Pero se nos ha colado aquí la sombra De nosotros Los que estábamos captando la fotografía Como podemos ver ahí Hay dos personas Y eso creo que le quita un... No sé, ¿no? Le da un aspecto Y que hemos cortado demasiado la parte superior Creo que hemos tendido mucho a hacer la fotografía panorámica ¿Vale? Y creo que hemos cortado en exceso la parte de arriba ¿No? Nos da sensación como de... A mí personalmente me da sensación como... De claustrofobia, ¿no? Estamos allí... No sé Creo que dejando un poco más de ir por arriba Hubiese sido más acertada Y llevando cuidado de cortarnos nuestras sombras No, no es... No tiene por qué ser malo, ¿vale? Que tengamos nuestras sombras Pero no sé Bueno, esta otra fotografía es de... De unas... De varias exposiciones Una exposición larga con iluminaciones diferentes ¿Vale? Es curioso, ¿no? Porque da un aspecto... Un... No sé Quitando un poco la que tenemos aquí a la izquierda ¿No? Es un poco rollo Zordon, ¿no? De los Power Rangers ¿Era Zordon, no? ¿Verdad? Sí, yo creo que era Zordon ¿Veis? Aquí pues yo creo que aquí podemos ver La luz con la que se ilumina Bueno, es una forma diferente, ¿vale? Es un efecto hecho con la cámara Y con simplemente una linterna ¿Vale? Me parece interesante Pero bueno, ya os digo El sujeto está muy centrado Y creo que no cuenta mucho en la historia Si hubiésemos hecho la misma fotografía Pero por ejemplo Con diferentes expresiones de la cara Uno con la boca cerrada Otro con la boca como gritando Otro sonriendo Creo que también le hubiésemos dado Bastante más fuerza a la imagen, ¿vale? Pero esto es torear a todo lo pasado ¿Vale? Es más fácil ver las cosas después Pero ya os digo No hubiese sido tan monótono Esta otra fotografía es de un puerto de carga Es interesante, ¿no? Por todas las formas y todos los puntitos Pero la barandilla que tenemos aquí en primer plano Que está demasiado en contraluz No sé Creo que acaba de tapar mucho el sujeto Que para mí es principal, ¿vale? Que es la iluminación del puerto ¿Vale? Luego nos acompaña todo lo que es el fondo Pero creo que este primer sujeto En contraluz tapándonos Creo que no ayuda Esta imagen es de un hotel Bueno, parece un hotel ¿Vale? Es un buen encuadre Porque como veis No hemos llegado a cortar las columnas La exposición está bastante bien Porque si hubiésemos hecho una exposición diferente Toda esta parte de aquí Se nos hubiese quemado mucho Se nos habría ido mucho a blanco Pero la perspectiva No me acaba de encajar Lo que sea desde abajo Sí que le da mayor grandeza A lo que es el hall del hotel O del edificio O lo que sea Pero la perspectiva No acaba de... No sé No acaba de encajarme en la perspectiva ¿Vale? No sé Bueno, esta imagen es... A ver si adivinamos Mira Es... Es esta de aquí ¿Será la misma? Tenemos los dos puntos de luz Al final de la grúa Está muy cerquita ¿Veis? Es un ejemplo de lo que os quiero decir ¿Vale? Este caos Y creo que No he metido tanto zoom ¿Vale? Pero si en esta imagen Intentamos quitar de en medio Bueno, es que claro Hay que meter bastante zoom Intentamos quitar de en medio La barandilla Yo creo que nos queda una imagen Más interesante ¿No? Por todo el caos Que hacen todos los Todos los contenedores De estos de cargo De mercancías y demás Bueno Esta fotografía No tiene ni que comentar Lo bueno es que está tomada El 4 de febrero de 2009 Esto siempre Cuando se tuviéramos La cámara en fecha Es una cosa que No le he visto sentido nunca ¿Vale? A no ser que seáis peritos De una agencia de seguros ¿Vale? Pero no Poner la fecha De una foto No es No sé Yo no se lo recomendaría A nadie Excepto un perito de seguros ¿Vale? Aparte de eso Bueno Como veis El horizonte Está algo inclinado La línea de horizonte Y esto hace como Que nos da la sensación Como que nos caemos ¿No? Hacia un lado El cielo Está bien Tiene un tono bonito Pero sería más Para un tema De atardecer Más que de noche ¿Vale? Sí, cierto Está anocheciendo Pero creo que El tema de la fecha Es eso Es primordial ¿Vale? Cuando hagáis una fotografía No ponerla con fecha En caso de que la tengáis con fecha Porque no pensabais Que fueseis a hacer esa fotografía La podéis cortar después ¿Vale? Podéis decir Bueno, es que quiero cortar El primer plano Es que tampoco creas Que vas a perder O sea Podéis buscar La composición Que mejor os venga Para cortar esa parte ¿Vale? No os digo que lo cortéis a ras Pero podéis a lo mejor Buscar una composición Por ejemplo En este caso Si vemos que esta línea Está inclinada No, pues Podemos hacer un recorte De lo que es Solamente la parte del cielo ¿Vale? No tenemos por qué Ajustarnos exactamente A lo que tomamos El día que captamos La imagen ¿De acuerdo? Podemos hacer un encuadre Y ya no solo solucionar A lo mejor Un aspecto Que teníamos En la fotografía original Sino darle Otro aspecto ¿Vale? Darle pues eso Con esta foto Que os comentaba Antes del puerto Con un recorte Cambiamos Bastante la imagen Esta fotografía Yo creo que lo que le falla Es que está No sé si es un poco Fuera de foco ¿Vale? Pero bueno Siempre es difícil Enfocar Es que yo creo que el foco Está sobre lo que es el dedo Está bien varias cosas ¿Vale? Que hemos respetado La regla de los tercios Hemos jugado con la iluminación Tenue Que da Que da un mechero Pero no sé Tal vez me falte algo Algo de sensación Algo de historia Algo de No sé Ya os digo Está bien respetar La de los tercios Y demás Pero creo que le falta Algo Algo de historia ¿Vale? Lo que es la fotografía En sí Pues no hay mucho que objetarle Exposición Es la exposición Que requiere una Una iluminación De una llama ¿Vale? Si hubiésemos hecho Una exposición más larga Hubiésemos quemado Esta parte Del sujeto principal Tal vez La pega Que el enfoque No esté sobre Sobre su rostro Yo no sé Si a lo mejor Porque bueno Como os he dicho Aquí si veis El enfoque parece estar Sobre las manos ¿Vale? En esta zona de aquí Tal vez Si el foco Estuviera sobre el rostro Hubiésemos Tenido algo más De fuerza Esta fotografía Es de un Muy bonito Atrecer ¿Vale? Me ha gustado mucho La cantidad de luces Que hay en la imagen La cantidad de colores No la he metido En el top 5 Porque he querido Meter otras diferentes Esta semana Me esperaban muchas fotos De este estilo Y además Una cosa que me da rabia De las fotos de este estilo Es que siempre cogemos Cosas que están en diagonal Cosas que están a lo lejos Siempre marcamos mucho El punto de fuga De una imagen ¿Qué es el punto de fuga? Pues bien El punto de fuga Es simplemente Seguir las líneas ¿Vale? Y todas las líneas Acaban convergiendo Convergiendo en un punto En este caso Todas las líneas De las vías De todos estos cables Y demás Convergen en un punto Que más o menos Estará por aquí ¿Vale? Pero me ha gustado mucho La iluminación ¿Vale? No quería meter esta foto Por lo que os digo ¿No? Tenemos siempre Hacer este tipo de fotografías Buscando atardeceres Y siempre son cosas No sé por qué Siempre captamos Cosas que están a lo largo Y siempre tienen uno o dos puntos De fuga No sé explicaros el por qué ¿No? Yo creo que es una manía Que tenemos todo mentira dentro Pero ya os digo Me ha gustado mucho Los tonos ¿Vale? Este tono azulado Un tono más amarillento Aquí anaranjado Luego tenemos un tono morado Que es una mezcla Del cielo Y de las lámparas Las floras Que tenemos por aquí Ya os digo Es una foto que me ha parecido interesante ¿Vale? Me ha gustado bastante Bueno Esta fotografía Es de un Como veis Parece un Una barandilla No es un puente Es una barandilla Que tiene un Un fleje de estos Un tubo de estos de luz Bueno Tal vez el encuadre Si que esté bien Porque respetamos La hora de los trozos y demás Pero también creo Que le falta algo No es contar algo Explicar algo a la imagen No Si es un tubo de luz En realidad en una barandilla Pero Ey Cuéntame algo No No sé Como efecto y como tal Yo creo Está bien esto por ejemplo Para conseguir un efecto bokeh Pero marcando el enfoque Sobre Sobre esta fila de aquí Y no sé Creo pues eso Que le falta Que le falta algo ¿Vale? De exposición y de encuadre Yo creo que está bien la imagen Pero creo que le faltaría No sé Poner algún sujeto Poner Tal Es mi opinión Bueno Es como Como os comentaba antes ¿Vale? La típica fotografía De 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 las líneas de los coches También con un Con un punto de fuga Claro Y en esta imagen Lo que me falla es que Hemos cortado mucho el suelo ¿Vale? Tenemos mucho cielo Que si no lo cogemos Al atardecer Y si no vivimos en un lugar O en una noche que sea muy clara O en un lugar de campo En donde podamos captar muy bien las estrellas ¿Vale? Vamos a tener un cielo vacío Un cielo negro ¿Vale? Un cielo vacío Un cielo negro No vale nada No nos da nada ¿Vale? Entonces en estos casos Siempre es mejor Tirar a A sacar más parte del suelo Que del cielo ¿Vale? Con esto vamos a conseguir Dar más información Porque realmente esta imagen No sé Da la sensación de que estamos ahí ¿No? Dan ganas como de asomarse ¿No? Como de decir Oye ¿Qué hay abajo? ¿Vale? En fotografías como esta Que si vamos a captar cielo ¿Vale? Si que está bien captar el cielo Si que es interesante captarlo Pero en fotografías como esta Que el cielo es negro Creo que no Acaba de Pues eso Que Necesitaríamos captar más parte de abajo Que cielo Bueno Esta es una fotografía en Madrid Cosas De la fotografía Vamos a ver Que el sujeto principal Que yo entiendo que es el edificio Metropolis Está justo en el medio ¿Vale? Esto habría que sacarlo en el medio O sea, está completamente en el centro ¿Vale? Hacia un lado, hacia otro ¿Vale? Me voy a declinar más Por el lado de la derecha ¿Por qué? Porque al tomar la fotografía La hemos tomado con flash Y al tomarla con flash Hemos iluminado De una manera brutal Este árbol que tenemos aquí Entonces al iluminar este árbol No tenemos una fotografía nocturna Pero con un trozo de selva Que se nos ha colado por arriba a la izquierda ¿Vale? Aparte del reflejo que conseguimos En todas las matrículas de los coches Por eso yo tendría a llevarme Al edificio este ¿Vale? Tal vez no tanto ¿Vale? Aquí sacando un poco Vamos a ver si estiro esto Bueno Vamos a hacerlo pequeño Para enseñaros el encuadre que quiero hacer Que no me está dejando esto hacerlo ¿Vale? Imaginarlo sin cortar la parte de arriba del edificio Bien Algo así ¿Vale? Con un encuadre más No tan cuadrado ¿Vale? Pero Y enderezándolo un poquito Puesto que veis que está un poco inclinada ¿Vale? Pero creo que este sujeto que tenemos aquí principal Que está muy quemado con el flash Creo que no ayuda especialmente ¿Vale? En la fotografía Además es lo que os digo Siempre que disparamos Una fotografía nocturna con flash Conseguimos que todos los carteles viales Todos los carteles de circulación Igual que las matrículas y todo Tengan muchísima luz Muchísimo destello ¿Vale? Es importante intentar evitar Cuando hagamos fotografía nocturna Utilizar el flash Sobre todo si hay coches de por medio Bueno, esta fotografía es Me ha gustado por la composición Pero Es Tiene demasiados filtros Está demasiado No sé, está cómodo Tiene como un Color añadido Color diluido O algo En Photoshop Y como veis No sé Parece más a ser una pintura Que una fotografía ¿Vale? Me gusta la idea De la fotografía Y el encuadre ¿Vale? Lo que no me acaba de pasar Es eso ¿No? Porque es Yo creo que en fotografía A lo mejor Tendría más posibilidades No es que sea malo ¿No? Pero No sé Me hubiera gustado verlo En fotografía Ya os digo Que el encuadre Me ha gustado bastante Porque tenemos Un punto central De interés Que es el coche El foco La rueda ¿Vale? La tenemos en un lado La tenemos respetando La regla de los tercios Y luego Tenemos Pues todo el reflejo Del charco Con la textura Que da El asfalto Y con No sé Es una fotografía interesante Bueno Esta fotografía De una luna Tal vez esté un poco Pasada de exposición ¿Vale? No tenemos La luna Está demasiado ¿Veis? Yo creo que está Demasiado quemada Si hubiésemos Bajado un poco Corregido un poco Las posiciones Si hubiésemos bajado Un poco Si que es cierto Que vamos a perder Parte de este aura Que tiene la luna A su alrededor Pero no perdíamos Mucho más en la imagen ¿No? Porque aparte de tener Aquí una silueta Como de una hoja Como de unos lechos No tenemos mucha Más información en la imagen ¿Vale? Creo que bajándole un poco A la exposición Y dándole un tono Más grisáceo A la luna Hubiésemos estado Más acertados Bueno Esta es otra fotografía Es una exposición lenta De un atardecer O de un amanecer ¿Vale? Y como podéis ver Al hacer la exposición Tan lenta Parece que el agua Del mar Fuesen nubes ¿No? Podéis ver como Como incluso aquí Que rompen en esta pequeña roca Que tenemos en el centro ¿Vale? Que parezca Pues eso Que parezca humo Más que agua ¿Vale? Es increíble Pero creo que la imagen Está demasiado pasada De la exposición ¿Vale? Esta zona de aquí Está quemadísima Y resalta mucho A la vista ¿No? Cuando la vemos Es como Está muy fuerte de luz ¿Vale? Esto habría que Tentar corregirlo En este caso En este caso Aunque hubiésemos Disparado en RAW No creo que Hubiésemos podido Llegar a sacar De aquí Información ¿Vale? Esta parte Está bastante Está muy quemada ¿Vale? Como para sacar De información Aunque sea un formato RAW Yo creo Pero sí que hubiésemos Podido Corregir un poco La exposición Del resto de la imagen Aunque ya os digo No estoy seguro Que hubiésemos podido Sacar de aquí Una exposición Realista Por así decirlo Porque al bajar esta Esta parte No llegaría a tener Información Porque está demasiado Quemada O sea Al estar muy quemada No tenemos Nada de información Entonces En esta parte De aquí Que sí que tenemos Información Íbamos a corregir La exposición Íbamos a oscurecerlo Un poco Pero en esta parte No se va a oscurecer Nada ¿Vale? Puesto que no hay Información Entonces Nos iba a dar Una imagen A lo mejor Poco realista ¿Vale? El RAW Está muy bien Pero también Tiene sus límites Bueno Esta fotografía De un embarcadero Está un poco Movida ¿Vale? No se aprecia Muy bien Pero en esta boya Por ejemplo Sí que parece Que esté Un poco Movida Tal vez Yo hubiese Utilizado Una óptica Un poquito Más angular ¿Vale? Bueno Siempre tenemos La óptica Que tenemos Y a lo mejor No tenemos Posibilidad ¿Vale? Pero No sé Me parece Una imagen Muy típica ¿No? De un embarcadero Bueno De exposición Está bien Pero ya os digo Yo creo Es que claro Estar en agua Los barcos Se mueven Y es difícil En una exposición Larga Conseguir esto Tal vez Si hubiésemos jugado Un poco Con las líneas Pero no tan verticales Sino A lo mejor Coger de perfil Lo que son las embarcaciones Hubiésemos jugado Con todos los mástiles O No sé Buscar Un encuadre diferente Al encuadre Que es el Que es el de siempre Que es el que nosotros El concepto que tenemos En la cabeza Metido Bueno Estas fotografías De un pueblecito Como podéis ver En las fotografías Cuando os di el tema De la noche Tenía mis dudas Si vais a jugar mucho Con el balance De blancos Puesto que sabía Que casi todas Las fotografías Iban a tener Un tono amarillento Por la iluminación ¿Vale? Por las bombillas Tienen un filamento De tubusteno Que da una luz amarilla Entonces Nuestro ojo Se adapta a esa luz Pero La cámara no Entonces La reproduce todo amarillo Que es el color real Que tiene El filamento De esa bombilla En el caso de las que hay Incluso llevan capuchones De color De color anaranjado Y creo que Esta imagen Está demasiado naranja No creo que hubiésemos Podido haber jugado Que podíamos haber jugado Un poco Con el balance de blancos E intentar sacar Algo diferente De la imagen Aparte de lo que os comentaba Antes Veo Mucho cielo negro Que no da nada Y esta parte de abajo Que también es negra Que tampoco da mucho Entonces Tenemos como una franja En medio de la imagen Que creo que es demasiado Amarillenta Bueno Esta fotografía Es de Una cúpula Parece de Pues eso Alguna Catedral Iglesia Algo similar En la que está proyectada Encima Como podéis ver Se ha proyectado Una especie de imagen Creo que el encuadre Hemos cortado Demasiadas cosas Y No nos hemos llegado A centrar sobre ningún Sujeto O sea No hemos llegado A hacer un encuadre Muy grande Para Centrarnos a lo mejor En este ángel ¿Vale? Pero tampoco hemos hecho Un encuadre tan angular Tan lejano Como para poder apreciar La grandiosidad Del Del edificio De la arquitectura ¿Vale? Creo que nos hemos quedado Un paso a medias Y no aporta nada A la fotografía Creo que hay cosas Que no sé La sensación de ver Hemos cortado Aquí arriba Como esta pequeña aguja La cruz no está cortada Pero poco le falta Y no sé Creo que En esta parte De aquí abajo No sé Tengo la sensación Como que Nos faltan cosas ¿No? Nos faltan estructuras Que queremos ver Y no Y no No hemos sacado De un encuadre Bueno La siguiente fotografía Es una especie De dragón ¿Vale? Que hemos iluminado No, ahí lo podéis ver ¿Vale? El cual parece Que hemos iluminado Desde abajo Con una bombilla O algo así Y bueno La verdad es que Hemos respetado Larga los tercios Es Es un encuadre Bastante acertado Pero tal vez Lo que podríamos Haber hecho Es iluminar un poquito Con alguna Simplemente una linterna O algo así Iluminar un poco Lo que es el rostro ¿No? Porque tiene una expresión Una expresión Como de árgola Y demás Que nos perdemos En parte Porque la luz Que tenemos aquí atrás Nos ilumina El fondo De lo que es el ala ¿Vale? Entonces perdemos Yo creo que un poco La graniosidad De la expresión De su cara ¿No? Y con la lengua afuera Y ya Pero el encuadre Parte de la decoración Parte de la decoración Tenemos ahí un pequeño foco Ahí dentro Que es lo que nos ilumina Este pequeño túnel Esta pequeña caverna Por dentro Entonces nos da una sensación A esta iluminada Por dentro Como de sinuoso ¿No? Como de decir Un cabra Ahí dentro ¿Vale? Luego aparte está Este tono rojizo Que tiene por fuera Y luego toda La vegetación verde Lo hace que sea Un agujero Muy No sé Como muy intrigante En este caso Por ejemplo Creo que un encuadre Centrado Como podéis ver Está prácticamente En el centro Sí que me parece Correcto ¿Vale? Yo creo que sí En estos casos Sí que se puede justificar No utilizar la regla De los tercios Esta imagen que veis Bueno Es de un pequeño jardín Con una edificación Y en la parte superior No sé si son estrellas ¿Vale? Tengo mis dudas De que sean estrellas Yo creo que sí Son estrellas ¿Vale? Es que yo creo que Si tuviera algo más De iniciar las estrellas Pero yo creo que Lo que le No sé Me da la sensación Como que a la fotografía Le falta algo Aparte de que La hemos cortado mucho Como podéis ver Es una fotografía Completamente cuadrada Esto es que Hemos hecho un recorte O vertical O horizontal Y yo creo que La duda que tengo Sobre el cielo Hace que No Tal vez esta fotografía Funcionaría bastante bien En blanco y negro ¿Vale? ¿Por qué? Pues No sé Por la iluminación Que tiene ¿No? Yo creo que No sé Bueno Es de una edificación Similar ¿Vale? Y Aunque la exposición No está mal Pero creo que La podríamos haber ajustado Un poco Porque tenemos El Esta parte de cielo Que no tiene información Que tiene muy poquito La luz Muy poquito tono La cámara siempre Tiende a intentar Sacar algo ¿Vale? Entonces lo que sacamos Es ruido Podéis ver Como tenemos Como un pequeño No sé si lo podéis Apreciar bien vosotros ¿Vale? Pero tenemos Como un pequeño Como una pequeña textura ¿Vale? Con tonos diferentes De negro Azul Morado ¿Vale? Eso creo que Que hace un poco Lo que es la fotografía Sobre todo porque En el borde Del techo En la silueta Del techo Lo que hace es Remarcarlo mucho ¿No? Tal vez el encuadre Sea algo Que no acaba De convencerme Exactamente Creo que Un encuadre Más cerrado Sobre la ventana Intentando Que el árbol No esté en el centro Puesto que aquí Es difícil Porque Uy Me he saltado Aquí es difícil Porque la situación En la que tenemos El árbol No nos permite Mucho más movimiento Vamos a ver Si me deja Pues no me deja Vale Me la deja de golpe ¿Ves? Yo creo que Bueno Esto está muy ampliado ¿Vale? Pero yo creo Un poquito menos Un poquito más Para atrás Hubiésemos tenido Una imagen Más interesante Y si incluso Hubiésemos captado Alguien sentado En el banco Leyendo una novela O algo Le podríamos haber Dado un poco más De historia A la fotografía Bueno Esta otra fotografía Como veis Es de una ermita Como las que veíamos Antes Pero aquí sí Que tenemos cielo Y como podéis ver Tenemos un cielo Bastante claro No tenemos El cielo Este que teníamos En esta anterior fotografía Con estos pequeños puntos Sino que tenemos Un cielo Más marcado O bien porque La hora del día Era diferente Bueno de la noche Más bien Y el cielo Estaba más iluminado O porque es una exposición Más larga Interesante La iluminación De dentro De lo que es La edificación Porque al tener La puerta abierta Si no estuviera Iluminada por dentro No nos da una sensación De abandono Y así lo que nos da Es una sensación Como de misterio Bueno Esta fotografía La viene muy Cuando me llegó Me pareció curiosa Porque Es un poco La noche Que tengo yo Por aquí Lleno de papeles Con notitas Y Con el ordenador Y de tas Y demás Pero bueno Aunque las llaves No las tengo Por aquí encima Pero es como Un pequeño collage De todo lo relacionado Con la noche Me parece interesante La iluminación En este caso Creo que sí Que hemos jugado Bastante con el balance De blancos O hemos utilizado El flash De una manera Bastante trabajada Me parece muy interesante El balance de blancos Que hemos Trabajado en esta fotografía Como podéis ver Parece casi una foto Que Parece una foto De estudio Una foto Que se adhería Incluso El blanco Del papel De las pastillas Bueno Esta fotografía Es como la que os comentaba Antes Que son edificios Alargados A lo largo Y son fotografías Que creo que Es las típicas fotografías Que hacemos por la noche Y que le falta No sé Historia Peso Algo más Esta fotografía Es de un Muelle De un puerto En el que tenemos Al final Una pequeña grúa Está la resolución Muy muy bajita Y Están tan quemadas Las luces Y tan poca información La que tenemos Que creo que Si hubiésemos Ajustado la exposición De manera Que no hubiésemos Quemado tanto Las luces Hubiese sido Más interesante Hubiésemos tenido Reflejo en el agua Pero sin tener Unos puntos Tan llamativos De luz Bueno Esta fotografía Yo creo que es la misma Pero recortada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si la recortamos Si no es la misma Es prácticamente Es prácticamente La misma ¿Veis? Aquí sí que tenemos Algo más de historia ¿Vale? Tenemos un barco Que parece que está Encallado ¿No? Que parece que Se ha quedado ahí Ahí varado Esta es más correcta Que la anterior ¿Vale? Aunque creo que Le falta bastante trabajo En tema de exposición ¿Vale? Tiene bastante ruido De la imagen Y no sé Creo que es posición Y algo de composición ¿Vale? Mucho negro Y no sé Bueno es una fotografía De una barbacoa De una barbacoa ardiendo Pero está muy centrada Como podéis ver Y además Se nota demasiado Que es una barbacoa Como podéis ver Aquí tenemos Estas pequeñas Hendiduras Que tienen para las rejillas Y demás En el caso De hacer este tipo De fotografía Creo que si nos Centramos más Nos alejamos más Y no nos quemamos Porque El calor se nota A estas distancias Podemos conseguir Formas abstractas Pero descontextualizando Lo que es la llama En sí Es decir Sacándola de la barbacoa No dejando ver Que es una barbacoa ¿Vale? Porque así vamos a dar Un aspecto Más dinámico A la imagen Esto es una fotografía Dentro de la ventana De casa De una glorieta De la glorieta Que tenemos debajo De casa Es una imagen Que sí Se ven líneas De faros Pero no cuenta Mucho más ¿Vale? Podemos apreciar El movimiento Que hacen los coches Que por cierto Solo uno Prácticamente Ha hecho la glorieta En sentido contrario Un monumento De un parque En algún lugar Del mundo Estas luces Que tenemos de frente La hacen ¿Veis? La hacen como mucho daño ¿No? Nos tapa demasiado Esta Y esta chorra De agua central Tapándonos El sujeto El sujeto principal De lo que es El monumento Tampoco Tampoco ayuda mucho Esta es una fotografía De Barcelona Es Interesante Pero yo creo que No ha entrado En el top 5 Por composición Por composición Porque Creo que casi Todo el sujeto principal Que tenemos Lo tenemos En la parte central ¿Vale? En esta parte de aquí Es donde está El mayor peso de la imagen Aparte Esta pequeña escultura Que veis a la derecha Nos la hemos cargado La hemos cortado Completamente Creo que si hubiésemos Sacado un poco Del centro Este sujeto Que tenemos aquí abajo Las columnas Y hubiésemos Intentado sacar La La escultura cortada Bueno es que aquí No me voy a poder Mostraros el lenguaje Que pretendo Pero os lo voy a marcar Con el Con este pequeño marco ¿Vale? Me refiero a algo Tal que así ¿Vale? Creo que hubiésemos Hubiese tenido La imagen Algo más de Algo más de fuerza Porque hubiésemos Sacado del centro Esta parte Que nos pesa tanto Y hubiésemos Evitado pues esta Esta parte de aquí Más oscura Que es la que tenemos En primer plano Con menor iluminación Esta otra fotografía Bueno es de una Desde lo lejos De lo que parece Una ciudad O una especie De carretera Creo que está Demasiado tenue ¿No? Demasiados puntos Demasiado apagada No llegamos a A localizar bien No sé Creo que está Demasiado Demasiado tenue Esta es otra fotografía De pues eso Las líneas De los coches En una autopista En la que Como veis Se nos han colado Aquí estos Estos pequeños carteles Con una cabeza Con una bandera Pirata Si mirar una bandera Pirata Creo que esto Nos hace mucho La fotografía ¿Vale? Además es una fotografía Que como os digo Tampoco Hemos jugado De una manera Muy original Con las líneas ¿Vale? Tenemos las líneas En diagonal Sin más En caso de otras fotografías En las que tenemos Por ejemplo Rampas Dentro de la segunda autopista Que estas líneas Estas luces Hacen unos movimientos Diferentes O una curva en S Si que vamos a tener Más interés En la fotografía Pero cuando simplemente Sean líneas Que atraviesen El encuadre En una esquina O algo así No va a tener Mucho interés Puesto que No nos está dando Juego mucho Bueno Esta fotografía Es interesante A mi me llama Atención Por los tamaños De puerta Esta puerta enorme Y esta puerta pequeñita ¿Vale? Por lo demás Le falta mucho trabajo A la fotografía Tiene bastante ruido Y ya tiene tanto ruido Que incluso Lo que es la parte Del suelo Y demás Pierde un poco El color que tiene Tiene unas sombras Un poco ¿Veis? Tiene un color Un poco irreal Como un color grisáceo Con marrones Que yo creo que es debido Sobre todo Al tema del ruido Pero el encuadre Me parece original Si en vez de hacerlo Un poco oblicuo Como lo hemos hecho Hubiese sido de frente Es decir Si tuviésemos Completamente de frente A las dos puertas Con la flor arriba Creo que Ese juego de tamaños De cuadrados Y la luz Hubiese sido más interesante Por ejemplo ¿Veis? Similar a esto Pero en este caso Pasa igual ¿Vale? Lo tenemos un poco Oblicuo Y la exposición Nos ha fallado un poco ¿Vale? Más que la exposición Yo diría Que la capacidad De la cámara De captar La iluminación ¿Vale? Creo que Es más problema De la cámara Que de las posiciones Sí que hemos hecho Pero creo que Si hubiésemos estado De frente Es decir Un poquito más Hacia izquierda Hubiésemos tenido De frente Lo que son Estas Estas tres estructuras Hubiese tenido La fotografía Más Más fuerza ¿Veis? Esto es lo que os comentaba Anteriormente Con lo de las líneas Esto Pues es Diferente Es una autopista Con un carril Con una rampa De aceleración Que está haciendo Una curva ¿Vale? Es más interesante He estado a punto De meter esta fotografía En el top 5 ¿Vale? Pero La verdad es que Tenía varias fotografías Para meter Y he tenido que quitar Alguna He tenido que sacar Alguna ¿Vale? Esta es una de las Que he sacado Porque las otras Que teníamos Que vamos a ver Más tarde Me aportaban algo Que no sé Me aportaban algo Algo más Bueno Es la fotografía De una De un Pues eso Una iglesia Un Bueno Más que una iglesia Diría que Un convento Parece ¿No? Algo Algo de este estilo Pero no sé Eso es lo que os digo No es Un edificio sin más Así a lo lejos No es La típica postal Del pueblo De nuestros abuelos ¿No? Cuando íbamos Que por la mañana Sales Y la ves en Cuando vas a comprar El periódico Para ver Cómo ha quedado Tu equipo Ves Unas postales Que parece que Llevan ahí Diez años No Estas son las Típicas fotografías Que tienen De cada De cada pueblo ¿Veis? Esta es La misma ¿O no es? Si es la misma ¿No? Porque este puente Que tenemos aquí Es este ¿Vale? Pero este El estar más alejado Ya estamos jugando Con reflejos en el agua Ya es diferente ¿Vale? Ya nos está dando algo más Estamos metiendo Más información En la fotografía Bueno y esta ya que es desde el otro lado del puente No os quiero decir nada Tal vez esta me guste más que la anterior ¿Vale? Pero hace un encuadre No podemos dejarla tal cual No podemos tener en primer plano Toda esta pared de aquí No podemos tener Tanta pared ¿Vale? Tanta pared aquí Nos estorba Entonces Nos tenemos que centrar Sobre el sujeto principal ¿Vale? Para darle un poco más de fuerza Un poco más de interés Algo tal que así Vamos a ver si puedo ¿Vale? Algo como esto Esto se parece más a la apuesta Que os comentaba ¿Eh? Del guiosco del pueblo Esta es la fotografía de los globos Tal vez no acabe de llamarme la atención De decirme ¡Wow! ¡Qué fotografía! Porque estamos muy cerca de los globos Si los hubiésemos captado Desde una distancia más lejana Tendríamos lo que es la noche cerrada completamente Y tendríamos los puntos de los globos En medio de Pues eso De una amplitud muy grande ¿Vale? Creo que hubiese sido interesante No es Esta no es mala construcción Pero los veo demasiado Apegotonados en el centro de la escena ¿Vale? Y en los laterales Demasiado negro ¿Vale? Casi todo si veis Es mucho jugar con la composición ¿Vale? Por la noche lo que prima mucho es Es No lo que enseñamos Sino cómo lo enseñamos Y esta fotografía me suena Esto es de otra fotogrítica Me suena mucho Bueno Vamos a ver Esta imagen La hemos tocado bastante Porque hemos ajustado la exposición De tal manera Que como veis Esta parte de aquí Tiene un contraste diferente A estas partes de aquí Podemos ver Como estas columnas Están más oscuras Porque les hemos aplicado Una exposición diferente Al resto Al resto Al resto Y al aplicar Una bajada de exposición A zonas que están muy quemadas de luz Lo que conseguimos Es un tono negro ¿Vale? No hay información No podemos cambiar No podemos cambiar el tono de una zona Entonces lo que hacemos es Oscurecerlo Es aplicar solamente negro Y por eso Toda esta parte de los soportales Como podéis ver Esta de aquí Tiene una exposición diferente A esta de aquí Y realmente Es el mismo Soportal Tendría que tener exactamente la misma Esta pared Tendría que tener el mismo tono Tanto aquí como aquí Pero no lo tiene Vale Y esto es por lo que os digo ¿Vale? Porque esta parte Se nos ha quemado un poco más Que esta otra Aparte creo que bueno Aquí hemos cortado Estas sillas Esta mesa Y el árbol también Que esté cortado a la mitad Creo que tampoco Tampoco nos ayuda Al encuadre Bueno esta fotografía Es de Pues como podéis ver Tenemos Lo que parece Son vías Una cartera Luego tenemos Una cartera encima Pero No sé si es por el exposición O por el edificio Que está atrás O por No sé La composición No acaba de De inspirarme No de decir Porque las líneas De los coches Que tenemos en este carril Están tapadas Por Esta pequeña Como Esta pequeña construcción Que tiene la vía del tren Ya os digo No sé Yo creo que es cosa Del encuadre ¿Vale? A lo mejor El puente cortado No sé No sé deciros Bueno Como veis Hay muchas fotografías De edificios religiosos Iglesias Conventos Catedrales Aparte de que está Bueno Está bastante inclinado Como podéis ver No tenemos La base No la tenemos En liso Creo que Estamos demasiado Encima ¿No? No No sé No acaba de Esta fotografía Es realmente difícil De conseguir ¿No? Y es captar la fotografía De un murciélago volando La pega Y Raúl No te critico por ello Es que No está a foco Estás enfocado Pero claro ¿Cuánto difícil es esto? Porque si estamos Haciendo esta fotografía En un estudio Donde tenemos un animal Al que estamos medio controlando O al que podemos tomar Varias veces La fotografía Pero no Esto es algo Prácticamente aleatorio Es decir Pum Ha pasado por ahí Esta fotografía Es interesante ¿No? Como podéis ver Son fuegos artificiales Y En parte Por los filtros Que hemos aplicado O demás Tiene un aspecto Muy 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 curioso ¿Vale? La gran pega Es que justo Se nos han quedado Al borde del encuadre Incluso Se nos han salido Un poco Y Que Hemos aplicado Un recorte Y se nos hace El encuadre Demasiado alargado ¿No? Demasiado Marcapáginas de libro ¿Vale? El encuadre Ha sido lo que Lo que le ha matado ¿Vale? Pero ya os digo Me gusta mucho Pues La ciudad de fondo Lo tenemos abajo Y el aspecto Que tienen Los focos artificiales Bueno Son fotografías de rayos Son fotografías difíciles De hacer Pero que siempre Tienen una pega Y es el encuadre ¿Vale? Son fotografías Que es difícil Encuadrar Hay algunas Como por ejemplo Esta Que tiene un aspecto Más interesante Pero son fotografías Que muchas veces Es muy difícil De conseguir una composición Al no ser Que las hagamos Con una óptica Muy angular ¿Vale? Muy sacado Entonces Vamos a tener Una zona muy grande Y luego vamos a poder jugar Más con las Con las composiciones Pero bueno Es una fotografía Que sobre todo Requiere mucha paciencia Bueno Estas fotografías De un Pues de un puerto Que ya os digo Son fotografías Simplemente Es llegar Pum Y dispararla ¿No? Creo que les falta Bastante trabajo Sobre todo Lo que os decía antes ¿No? Que tal vez Requiere Mucha composición De noche Tendemos a maravillarnos Por las luces Y a disparar A listo y siniestro ¿Vale? Fotografías como esta ¿No? Que dices Bueno ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué? ¿Vale? Creo que Con esta fotocrítica Quiero O creo Que lo que Va a hacer es Hacernos más selectivos A la hora de disparar Una imagen No decir Voy a disparar a todo Porque son luces Y porque se ven Es de noche Y aquí se ven Muchos colores Y lo voy a hacer ¿Vale? Bueno Esta fotografía De lejos Es interesante Pero esta parte de aquí Aquí tenemos un árbol Un arbusto Un árbol Que nos estropea completamente Desde mi punto de vista En el cuadre ¿Vale? Eso creo que lo teníamos Que haber sacado Y movernos un poco Hacia la derecha Para poder captar Lo que es este monte Completamente entero Y La exposición Tal vez nos falla Con el cielo este Dándonos mucho 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 ruido Bueno Esto es más similar A lo que os comentaba antes ¿Veis? Pues Captó lo que es la edificación anterior Pero aquí sí nos ha ido La exposición ¿Vale? Y nos hemos pasado De exposición Y esta parte Esta parte Que es del cielo Que está sobre la civilización ¿Vale? Lo que son El cielo Refleja La luz de las calles La luz de las carreteras Refleja Y esto es contaminación Lumínica Que se llama Y que tanto odian Pues todos los Astrónomos Y toda la gente Que le gusta ver Las estrellas ¿Vale? Critican mucho esta contaminación Porque les impide ver bien Las estrellas Pues nos ha pasado Un poco igual ¿Vale? Se nos mete demasiado Esta iluminación Y nos estropea Pues esto Nos sobreexpone La imagen demasiado Bueno Esta fotografía De estrellas Interesante Pero Creo que demasiado cerrada Hemos acertado Mucho el plano Sobre Sobre algo Si hubiésemos Utilizado una óptica Más angular Y nos diera Más lugar A adivinar Una superficie O No sé A darnos más A sensación de amplitud Creo que hubiese sido Más Más acertado Y esta Bueno Aunque sea Aunque esta Están en cuadro más cerrada Pero esta me gusta Bastante más ¿Vale? Como podéis ver El tono del cielo ¿Vale? Es más interesante Y tenemos una línea De horizonte Que es un contraluz Que la tenemos Casi completamente Completamente recta Y si esto es lo que me refería Un poco ¿No? A lo de que Por la noche tendemos A eso Pues a disparar Un poco A distro siniestro Que seguramente De día A lo mejor A lo mejor Esta foto Si la haríamos ¿Vale? Pero hay otras fotos Como por ejemplo Esta que a lo mejor No la haríamos ¿Vale? Bueno Podemos apreciar aquí A gente pescando Y tal Pero es Por ejemplo Esta está El foco Toda esta parte Que es la parte Más Está fuera de foco Ya os digo Son fotografías Que creo que Realmente por el día No haríamos Porque nos maravillamos Un poco Con las luces ¿Vale? Y lo que pretendía Un poco es Que 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 seamos Un poco más críticos Esta fotografía Bueno Es de La típica fotografía De un pueblecito ¿Vale? Tal vez No sé si por el tema De ruido De exposición O algo Está algo plana De contraste ¿Vale? Está algo Algo parida Me gusta la composición Por el como hemos jugado Con Con todas estas farolitas Que tenemos En la calle Que no hay nadie En la calle ¿No? Da una sensación De pueblo De soledad Un tanto especial Pues bien Este ha sido Todo el grueso De fotografías De la fotocrítica De la noche ¿Vale? De la fotocrítica 20 Y ahora vamos Con el top 5 Pues bien Vamos a cerrar La ventana de atrás El top 5 La primera fotografía Que veis Es de Antonio Miguel Rivero ¿Vale? Fotografía La que veis De un pueblo Desde arriba Con la luz Que tenemos Arriba De la luna Fotografía interesante Y como os comentaba Antes No es tanto Dos líneas No que acaban En un punto de fuga Es un poco lo mismo ¿Vale? Es un pueblo entero En vez de un sujeto Pero todo ese caos De calles De diferentes edificios Y sobre todo La luna Iluminándose desde arriba Con la silueta De la montaña La ha dado S plus Que ha hecho Que la fotografía De Antonio Rivero Este dentro del top 5 Recordad Si la queréis votar En el menú lateral De digitalreforu.com Podéis votarla Como la favorita De esta fotocrítica De la fotocrítica 20 La siguiente fotografía Es de Enrique Rodríguez ¿Vale? Aunque es una fotografía Que tal vez No tenga el foco Bien definido Ya que parece que Están las manos de él Pero creo que en general El ver aquí a la banda El concierto La iluminación del concierto Esta persona Que tenemos aquí Hace una fotografía Con el móvil Las manos Que se ven La silueta Le da Desde mi punto de vista Le hace una historia Muy interesante Esta fotografía Esta es la fotografía De Enrique Rodríguez Recordad Si la queréis votar En digitalreforu La podéis votar Esta fotografía De Patricia Caro A lo mejor Es criticable En algunos aspectos Por la exposición Que no es fácil Pero me parece Muy interesante Porque está hecha Desde un punto de vista En el que No vamos a estar O no solemos estar Está hecha de frente Y como podéis ver Está todo el mundo ahí Esperando Sobre prácticamente Una misma línea Y toda la iluminación Que tenemos encima De fluorescentes Hace que No sé Le hace una fotografía Muy interesante ¿Vale? Recordad Patricia Caro Si ya sabéis Donde la podéis votar Esta es la fotografía De Rodrigo Rodríguez Como podéis ver Es Una noche Con un poco de niebla Esto hace que La iluminación De todas las farolas Sea muy Muy dispersa Muy tenue Y tenemos aquí A dos personajes En contraluz Como No sé No parece Que uno lo esté viviendo No parece Que tenga un vaso En la mano Pero bueno Ya cuenta una historia Más Si nos ponemos a imaginar Nos podemos imaginar Algo con esto Y van a salir de fiesta O estaban hablando De A saber Mil historias Si esta es vuestra favorita Recordad que es de Rodrigo Rodríguez Y por último La fotografía De Sergi Domenech Es De Esta pequeña ermita Como las anteriores Que hemos visto Pero como veis Aquí ya la hemos sacado Un poco de contexto ¿Vale? Hemos sacado la fotografía De Pues eso De Ese edificio Que tenemos detrás pegado O de esa calle iluminada Además en este caso Tenemos aquí Al fondo Como podéis ver Podemos incluso apreciar Una imagen De De la virgen Y todo ¿Vale? Me gusta mucho Esta imagen En el cielo Como podéis ver Las nubes en movimiento Hacen que tenga Un cielo muy Tenebroso Esta es la fotografía De Sergi Domenech Pues bien Estas son las 5 fotografías Estos son los 5 candidatos Al top 5 De la fotocrítica Número 20 ¿Vale? Y ahora ya Solo me queda Daros el tema Para la siguiente fotocrítica El tema de la nueva fotocrítica Va a ser el silencio ¿Vale? No se puede fotografiar el silencio ¿Vale? Pero son escenas O cosas que Nos inviten al silencio Que muestren Un ambiente de silencio ¿De acuerdo? Pues bueno Para esta fotocrítica Vamos a dar hasta Hasta el próximo fin de semana ¿Vale? Hoy estamos a 16 de noviembre Así que En principio Tendremos el tema de silencio Hasta el día 25 De noviembre ¿Vale? Y casi ya La siguiente fotocrítica Entraremos en En diciembre Pues bien Esto ha sido todo Sobre la fotocrítica Número 20 El top 5 Y recordad que podéis votar Vuestra fotografía favorita Del top 5 En digitalred4u.com ¿Vale? Soy David Opez Nos vemos en digitalred4u.com Hasta la vista ¡Ey! Aún no te vayas Tienes que entrar en digitalred4u.com Es tu blog sobre fotografía Ahí podrás encontrar Reviews sobre cámaras Información de Sobre nuevos equipos Rumores De lo que piensan Lanzar las grandes marcas Al mercado Además Podrás participar En nuestras fotocríticas Que son que Os damos un tema Para trabajar cada semana Y lo desarrolláis Hacéis las fotografías No me las enviáis Y las ponemos en común Las 5 mejores de cada semana Entran en una votación Para todos los usuarios De digitalred4u.com Y si ganáis Al final de año Entráis en el sorteo De un regalo De digitalred4u.com Pues también me gustaría Que nos seguiréis Tanto en las redes sociales Como Facebook Como Twitter O que suscribáis Directamente aquí en YouTube Gracias por seguir Digitalred4u.com Nos vemos Hasta la vista Hasta la vista